Hola a todos, vamos a cambiar un poquito la temática, vamos a volver a la presentación inicial que hizo Rafael sobre el gobierno del dato. Esa presentación él contó la teoría y un poco el objetivo de la mesa redonda que vamos a hacer ahora es contaros experiencias prácticas de cómo varias empresas están implementando sus estrategias de gobierno del dato. Yo desde de nuevo voy a participar también, no solo voy a poner a la mesa, aportando un poco la visión de nuestros clientes. Nosotros somos un proveedor de tecnología de virtualización de datos, que básicamente la idea es construir una capa de provisión de datos unificada, que desde el punto de vista del gobernar ofrece numerosas ventajas. Y bueno, ya iré dando durante la presentación también pinceladas de cómo esta tecnología puede ayudaros en vuestra estrategia de data governance. Bueno, pues voy a dar paso a los participantes de la mesa. Conmigo están Daniel Martínez, de Caja Rural, de Rural Servicios Informáticos. ¿Qué tal, Daniel? Pues puedes pasar. Francisco Javier Torres, de ProSegur. ¿Qué tal, Francisco? Vengo por ahí a Ángel Galán. Ángel Galán, que él es miembro del Club CDO en España y tiene una gran experiencia en empresas dentro de la área analítica, por eso también está con nosotros en el panel. Y por último, Juan Francisco Riesco, de Mutua Medileña. Cortico, pasa, por favor. Vale, pues, bueno, un poco, a mí me gustaría empezar desde el inicio comentando un poco cuáles son para vosotros los principales objetivos de la estrategia de Data Governance. Mucha gente habla, pues, a lo mejor de, oye, pues, conseguir que la información sea íntegra o que la información sea accesible de forma segura o que tenga mucha calidad. Me gustaría, digamos, que me dierais vuestra opinión al respecto. Si quieres, ¿puedo empezar contigo, Juan Francisco? Bueno, Paco. Venga. Sí, bueno, en nuestra compañía sabéis, al final, la seguridad de la información es clave y la privacidad. Nos dedicamos a ello, ¿no? Y incluso lo dice nuestro eslogan, ¿no? Seguridad de confianza. Pero para poder asentar esas bases es fundamental trabajar en dos pilares. Uno, todo lo que sería la gestión de los datos maestros y la calidad de la información, ¿no? En nuestro caso, a día de hoy, estamos en un proceso de transformación digital. Ese transformación digital es fundamental tres pilares, ¿no? Sistemas, procesos y datos. ¿Para qué? Para dotar de mayor escalabilidad a toda la organización, ¿no? Por eso, la gestión de datos maestros y unos datos de calidad son la principal base actualmente en la que trabajamos en gobierno de datos para poder proyectar una estrategia sólida a futuro, ¿no? Bueno, comentabas que está dentro de vuestra estrategia. En muchos casos, muchas empresas, pues, lanzan las iniciativas de Data Governance compensando, a lo mejor, en cumplir una regulación específica. En vuestro caso, ¿cuál ha sido el principal driver para la estrategia de Data Governance? En nuestro caso, la principal ha sido la transformación digital, ¿no? Somos una compañía global con muchísimas posiciones en diferentes geografías, con versiones de sistemas diferentes en cada uno de ellos, con un crecimiento inorgánico muy fuerte y necesitamos asentar una base sólida global de estructura de datos para dotar de escalabilidad a la compañía y poder crecer de una manera sostenible manteniendo los costes y teniendo una mayor eficiencia, ¿no? Por tanto, el trabajar y el aporte a negocio, desde la parte de gobierno de datos, vienen a asentar esa estructura global con una calidad sólida, unos datos maestros claros, una fuente única de verdad para poder proyectar esa transformación, ¿no? Muy bien. Hablado con uno de los puntos también interesantes desde el punto de vista, digamos, la idea de proporcionar una única fuente de verdad, tener un negocio de aprovisión de alguna forma. Me gustaría saber qué estrategia habéis seguido vosotros en ProSegur para implantar esta idea, este concepto de única fuente de verdad. La fuente única de verdad en nuestro caso es una de las claves, ¿no? Porque tenemos varios negocios, además tenemos que tener cierta independencia entre los clientes que desde cada una de las sociedades trabajamos, pero hay que tener a su vez una visión de todo ProSegur, ¿no? Trabajando con las diferentes áreas de negocio, con la parte comercial a nivel de CRM, con la parte operativa, la parte de facturación, etcétera, nosotros estamos trabajando en definir claramente cuáles son los entornos informacionales que deben de ser los owners, los data owners de cada uno de esos datos en esa fuente única de verdad, ¿vale? Para poder definir quién tiene qué altas, modificaciones, bajas de información a lo largo de todo el proceso. Controlando muy bien y poniendo muchísimo foco, como te decía, en la parte comercial, luego la parte operativa y toda la parte de gestión de medios, facturación, etcétera. Vale, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a Juan Francisco de Mutua. En vuestro caso, ¿cuál ha sido el origen de las iniciativas de Zeta Gornas? ¿Cuál ha sido el, digamos, el motor fundamental driver de estas iniciativas? Sí, en nuestro caso, yo creo que es un poco diferente. Mutua prepara sus planes estratégicos, como todas las compañías, ¿no? Con una visión a largo plazo. Y dentro de ese último plan estratégico se ve que, oye, uno de los siete ejes de actuación es la gestión del dato. Es decir, se identifica que la gestión del dato es un creador de valor para la compañía y, por lo tanto, es un habilitador, igual que es el customer-céntrico, o crecer en nuestro negocio asegurador, o tratar de seguir creciendo en nuestro negocio de gestión de activos. Entonces, en este sentido, a partir de ahí, se produce el efecto catalizador, ¿no? Donde se crea una nueva dirección para potenciar esto y, sobre todo, para tratar de llevar capacidades de vanguardia a la gestión del dato, tanto lo que es en el propio uso como en ese gobierno del dato. Entonces, a partir de aquí, con ese enfoque sobre todo top-down en cuanto a la creencia de ello, empieza ya todo el trabajo, ¿no? Boton-up de empezar a traducir esto a cuestiones específicas dentro del día a día. Entonces, ese sería el disparador en la organización. La verdad que está ahí en la institución ideal, que es la parte más alta de la organización, apuesta por la estrategia de data management. En nuestro caso viene del consejo, presidente, dirección general y todo el comité de dirección y, a partir de ahí, aparece y surge. Aún así, obviamente, luego llega todo el efecto, ¿no?, de tener que trabajar con todos los equipos para ir poniendo todas las piedras y cimientos para poder seguir creciendo. Pero sí que es verdad que hay una apuesta de compañía por ello. Y, bueno, de hecho, fue una de las cuestiones que más me atrajo para un nuevo proyecto. Ah, muy bien. Y, bueno, desde el punto de ya un poquito yendo a más nivel de detalle, por ejemplo, ¿quién define en mutua las políticas de gobierno del dato? Vale. Todo el conjunto de políticas es algo que estamos trabajando en ello, ¿no?, y estamos definiendo. La dirección de datos hacemos siempre como propulsores, ¿vale? Somos aquellos que generamos esas primeras versiones de los documentos para tratar de acordar con las diferentes áreas de la organización. Entonces, en esa discusión de las políticas intervienen todas las áreas de negocio, las principales áreas, ya que muchas de las cuestiones son ellos las que tienen que ejecutar. Entonces, en lugar de que sea algo que viene impuesto, lo que tratamos de hacer es, oye, primera propuesta, vemos, revisamos, acordamos, hacemos un piloto para ver esto cómo funciona del día a día, qué dificultades existen o no, y seguimos extendiéndolo. Entonces, al final, tratamos de que sea algo que salga de la organización y que no que venga impuesto o decidido por un área. Sí, comentaba Rafael al inicio, en su ponencia, la idea de localizar, digamos, ese caso de uso para vender la idea al usuario de negocio. Vosotros, en vuestro caso, ha sucedido eso de, digamos, haber localizado un caso de uso, es decir, gracias a esto, pues, el negocio realmente se ha enganchado con esta idea. Sí, realmente, es decir, nosotros apostamos por, digamos, creemos que todo el tema de gestión y gobierno del dato, sus efectos en el largo plazo, pero no puedes simplemente decirle a la gente que confíe en que dentro de tres años vamos a ser mucho mejores y esto trae mucho beneficio a la organización. Entonces, lo que tratamos de identificar son, oye, casos de uso, ¿vale?, o proyectos estructurales de datos que lo que hacen es que sirvan de habilitadores. En este caso, hicimos ejercicio en todas las áreas para identificar, oye, los principales casos de uso y luego, en nuestro caso, oye, escogimos unos que queríamos que eran estructurales y en los que ponemos foco, ¿no? Por ejemplo, como es la parte de cliente 360, con una visión transversal de toda la compañía que al final lideramos nosotros, pero simplemente por ser un área transversal a todo, pero todo el mundo y todas las áreas están participando y es como conseguimos, oye, tener un efecto de algo que antes, pues, era más complicado por ese efecto silo o efecto, yo muchas veces digo, visión y excelencia operativa de cada área, ¿vale? Entonces, ahora buscamos otra cosa que es esa transversalidad y estamos haciendo ese cambio. O sea, digamos que tenéis, de alguna forma, una previsión de datos de clientes unificada para todas las áreas de negocios, ¿así? Eso es, sí. Queremos consolidar toda la información que tenemos de nuestros clientes para poder dar un servicio tanto operacional como informacional a la compañía y que esa sea, pues, un poco como comentaba Paco, esa fuente de la verdad, ¿no?, que buscas para que, en función de los diferentes propósitos, se pueda hacer uso de ello y que tengamos esa unicidad de la información. Vale, fenomenal. Hablando un poquito de aspectos organizativos, voy a pasar ahora a Daniel. Digamos, ¿cuáles han sido los cambios que se han debido producir en vuestra organización para realmente adoptar una estrategia de data governance? ¿Cuál es tu opinión? Sí, buenos días. En nuestro caso, en el grupo Caja Rural, a principios de 2017, pues, precisamente para desplegar esta organización data-driven, se creó una dirección, una dirección de Smart Data, reportando al director general y miembro del comité de dirección. Y lo que se hizo fue ser ambiciosos aglutinando todas las funciones que tenían que ver con el dato. Por supuesto, se pusieron allí todos los recursos humanos y materiales que existían de todos los sistemas informacionales. Los centros de información, el business intelligence, el CRM, los sistemas de reporting financiero y todos los data marks que teníamos, todas esas aplicaciones. También se ubicó allí toda la organización de Big Data e Inteligencia Artificial, todo lo que nos venía con los ecosistemas, en nuestro caso, un clúster Hadoop y todo el equipo de Data Scientist. Con eso cubríamos lo que era el tema del dato para el negocio. Además, se dio competencias a este director, al CDO, en este caso, sobre todo el gobierno del dato y toda la parte transversal en colaboración con el resto de áreas, es decir, el CDO propone, el comité de dirección acuerda y el consejo aprueba lo que es más relevante. Pero, en este caso, todas las funciones de Data Governance, protección de datos, incluso el DPO, la función DPO reporta al CDO con un pool de siete abogados que son también expertos en formación complementaria de tecnología, de ciberseguridad y que son los que representan a nuestras 30 entidades como DPOs oficiales ante la Agencia Española de Protección de Datos. Además de esta organización, pues lanzamos unas iniciativas precisamente para que dicen de palanca y que acelerasen esencialmente para pruebas de concepto y todo lo que era la parte de labs de tecnologías disruptivas que nos iban viniendo, pues hicimos una cátedra de Big Data e Inteligencia Artificial con la Universidad de Alcalá de Henares que además nos sirve de cantera de futuros recursos. Establecimos otro foro, Smart Data in Motion, el dato en movimiento, donde ahí metimos a todo el negocio, tanto a los dueños de los datos como a los principales consumidores, tanto del dato, digamos, crudo como del dato cocinado. Ahí compartimos mejores prácticas y el CDO recibe todo el feedback y demandas más formales o informales con unos canales de mensajería y tal para estar en continua comunicación. Y por último, para el tema interno del dato dentro de los tecnólogos, dentro de la propia organización CDO, establecimos otro foro construyendo en torno al dato y ahí es fundamentalmente de evangelización, de sensibilización, de que los científicos de datos adquieran las mejores prácticas, incluso celebramos el Día Mundial de la Protección de Datos con una serie de iniciativas entre los 28 de enero y está funcionando bastante bien. Muy interesante. Comentaba Rafael en su presentación al inicio que, bueno, la necesidad de disponer de distintos niveles de gobernanza en función del tipo de uso al que le vas a dar la información. Por ejemplo, comentaba el ejemplo de informes regulatorios, luego informes patriarcas de negocio. Comentaba tú que en vuestro caso tenéis también labs, unidades de negocio. ¿Cómo veis vosotros eso en Caja Rural? ¿Tenéis distintos niveles de gobernanza en función del uso que pretende dar la información? Sí, sí, es necesario. Nosotros además tenemos como unidad regulatoria e inspectora al Banco de España que es tremendamente exigente y en sus auditorías de riesgo operacional a las que todo el sistema financiero está sometido, pues cada vez son más los requisitos y lo que nos miran referente al gobierno del dato. Por tanto, lo regulatorio es importantísimo. La parte siguiente en importancia pues seguramente se tendría que ver mucho con los modelos de riesgos. El tema de los riesgos pues el que al final nuestro negocio depende del riesgo que asumes con particulares y empresas. Entonces, ahí el nivel de calidad y de precisión o bueno, de no decir que va a entrar en quiebra una empresa que luego no entra o darle un preconcebido de cinco millones a quien no se lo merece este tipo de temas y luego ya vendrían los datos comerciales o de otro tipo que serían menos críticos y que estos datos de negocio la calidad y otros atributos siguen siendo igual de importantes pero no llegan a los extremos de lo que tiene consecuencias regulatorias. Ah, fenomenal. Bueno, le voy a pasar ahora a Ángel. Digamos, en grandes empresas en el área de Data Governance y digamos cuál es tu visión respecto a los principales objetivos que debe cumplir una empresa desde el punto de vista de Data Governance. Qué buenas a todos. Pues, pensando un poquito, ¿no? Cuando venía esta mañana acerca de esta cuestión y lo primero que me parece súper relevante es que precisamente hoy que estamos hablando de Big Data parece que el gobierno del dato es realmente pues, bueno, quiere ser conocido y relevante para todos nosotros. Yo estaba buscando ciertos objetivos que yo creo que todos compartimos cuando hablamos de la parte de gobierno. Pensamos en calidad, pensamos en transparencia, pensamos en responsabilidad, pensamos en linaje, ¿no? Lo importante que es pues conocer dónde usamos la información en cada momento. Yo creo que desde el punto de vista también de más de infraestructura, yo creo que ya todos estamos de acuerdo por lo que escucho que cada vez vamos más a lo lógico y menos a lo físico. Empezamos a hablar de Data Warehouse o de entornos o ecosistemas analíticos lógicos que no físicos y para mí el objetivo, yo creo que tratar de buscar un símil cuando venía por la mañana, yo creo que, bueno, entre que, bueno, me he parado en Sol y venía andando y entre que era las ocho y media y que he subido por Montera, yo creo que no es el mejor símil, sabes, el que estaba buscando, así que voy a poner como los compañeros de Google han estado aquí hace un momento, yo creo que el mejor es quizás hablar de Google Maps. Yo creo que para nosotros el gobierno del dato es precisamente eso, es cuál es la herramienta perfecta para poder llegar de un lado a otro sabiendo hacia dónde vamos, ¿no? Cómo podemos tener la estrategia, pero eso es fundamental tener la metadata que es que tú recibes cuando pones una dirección dentro de Google Maps, tú sabes perfectamente el tiempo que vas a tardar en llegar, tienes todo ese tipo de información, también sabes si pinchas en la ciudad y dices, oye, mira, el tipo de insight, ¿no? ¿Dónde puedo ir? Los diferentes restaurantes y yo confío en que precisamente ese sea el objetivo, ¿no? Que igual que hace unos años no existían herramientas y no sé cómo llegábamos de un sitio a otro, supongo que muchas veces preguntando los hilos, bajabas la ventanilla del coche y preguntabas a uno de los compañeros, oye, ¿sabes cómo puedo ir? O bueno, porque a las personas me preguntabas, ¿cómo puedo ir a tal sitio? ¿Cómo puedo conseguir este insight? Yo confío que en unos años en las organizaciones esté plenamente implantado este gobierno del dato, este Google Maps, ¿no? Que seremos capaces de poder identificar perfectamente a dónde queremos ir, qué nos vamos a encontrar y sobre todo que de una manera democrática todo el mundo sepa cómo puede llegar al sitio que desea. Sí, bueno, nosotros, nuestros clientes vemos una situación muy habitual que básicamente consiste en lo que has comentado tú ahora de silos, ¿no? Tienen multitud de silos de información con información de negocio duplicada en muchos casos, replicada, con lo cual muchos casos se generan inconsistencia de los datos y comentabas también la idea de abogar por arquitecturas lógicas, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esa idea de arquitecturas lógicas para hacerse la información? Bueno, yo creo que es una tendencia que yo creo que está plenamente establecida, además vosotros, los compañeros de Nodo, lo trabajáis y es vuestro core. Yo creo que a día de hoy cuando hablamos de capa semántica uno de los grandes problemas que nos encontramos es precisamente esa capa de extracción. Es, oye, ¿cómo consigo quitarme toda la parte de la metadata de los diferentes sistemas orígenes y luego a partir de aquí construyo un lenguaje cruz a la organización? Yo creo que desde mi punto de vista claramente este factor es un acelerador, un acelerador que te permite sobre todo separar el punto desde el punto de vista más analítico hasta la parte más operacional, es decir, gobernar de manera integral fenomenal. Vale, pues voy a pasar ahora digamos un poquito más en el detalle, hemos hablado de objetivos genéricos, ya otro tema que también Rafael, que creo que en su presentación ha sido muy exhaustiva en cuanto a todas las temáticas que ha cubierto, hablaba de un glosario de términos de negocio, ¿cómo vosotros mutuabéis esta idea, digamos, exponer de un glosario común de términos con sus matices también como comentaba en su presentación? Sí, yo creo que en línea con lo que estaba comentando Ángel, al final, si piensas en qué es lo que pretendes en una organización, una de las cosas antes, incluso antes de incorporarme a Mutua, que todavía no has aterrizado a la situación concreta, pensaba, oye, qué no es usuario en general de todas las empresas por la tendida experiencia y luego llegaba hacia mi lista de las cosas de las ideas, llegaba Mutua, había un levantamiento de lo que había y a partir de ahí hacíamos todo el plan y nuestra estrategia de datos de donde queríamos estar a largo plazo y los objetivos del siguiente año. Y al final, un poco lo que había es que la gente lo que quiere es más datos, ¿vale? Pero esos más datos sobre todo es que los pueda localizar, a veces los datos están en organización pero no son localizables, luego que sean más entendibles, que es bajar la ventanilla, decir, oye, que yo esos datos los puedo utilizar, luego que sean accesibles, dices, joder, a veces dices, oye, ya me he enterado porque uno me ha dicho por el pasillo que hay un datamark que tiene esto, oye, ahora necesito acceso, espérate, ¿no? Dices, oye, una vez que tengo acceso dices, joder, he hecho unos análisis, llevo todo el tiempo, es que esto tiene una calidad horrible, no me vale para lo que quería, ¿vale? O en otros casos dices, oye, no, sí, sí me vale. Entonces llegas al siguiente paso y dices, oye, que tenga más calidad y luego es, oye, pero quería hacer ciertas cosas y no tengo esas capacidades, esas herramientas, Que tenga más capacidades. Entonces yo creo que en todo este flujo entran diferentes lo que nosotros llamamos productos, ¿no? Es, oye, ¿cómo doy respuesta a cada uno de los sitios, ¿no? ¿Cómo doy respuesta a tener más datos? ¿Cómo doy respuesta a que sean más localizables? ¿Cómo doy respuesta a que sean más entendibles? ¿Cómo doy respuesta a que tengan más calidad? ¿Cómo doy respuesta a que sean más usables, ¿no? Y uno de ellos es el Business Glossary. Para mí es uno de, es decir, nosotros tenemos una diapositiva que intentamos tener allí como horizonte, que eso es lo que pretendemos conseguir cómo y cuándo, ¿no? Y uno de ellos es ese Business Glossary que al final lo que te dice es simplemente punto de entrada. Así que quiere decir, oye, ¿y qué datos tengo yo relativos a un cliente? Bueno, pues mira, este es tu catálogo. 626 variables. Joder, pero no te voy a dar esa lista que está. No, pues te voy a decir, oye, mira, tienes estos datos sociodemográficos, estos datos sobre la posición global, estos sobre la satisfacción de clientes, sobre el conocimiento. Y de alguna manera, cualquiera que quiera poder utilizar ciertos datos de su organización puede utilizar ese Business Glossary para saber lo que hay y tener un entendimiento. Oye, de ahí, muchas capas posteriores. Pero es un poquito el punto de entrada. Por ejemplo, en conversaciones con Daniel hay un concepto que ellos tienen que a mí me gusta mucho, que era ese consultor del dato, ¿no? Pues dices, oye, ¿el Business Glossary hace que no tengas consultores de dato? No, ni mucho menos. Ahora, ¿qué puede facilitar que la gente sea más autónoma en una primera fase y que las consultas lleguen más acotadas o que haya algo? Oye, luego tendrás que seguir. Entonces, bueno, yo creo que es clave, pero no es lo único ni mucho menos. Muy bien. Bueno, puedes comentar, Daniel, si quieres un poquito sobre esta idea de consultor del dato. Te he pasado la pelota, Daniel. Bueno, esencialmente, era una necesidad fundamentalmente para el negocio. Lo comentó Rafa, tenemos metamodelos con cientos de atributos de los datos, pero en unos lenguajes y utilizando una semántica que los tecnólogos entendemos y a lo mejor los superusuarios de determinados datamars entienden. Hay que traducir eso a un lenguaje inteligible por el que consume realmente el dato. Entonces, vimos que el ir generando la copia de la recopia del metamodelo para simplificarlo y que fuese más inteligible no era la solución, al menos a corto plazo, a lo mejor a largo plazo, sí. Entonces, bueno, es cierto que tenemos algunos subconjuntos donde los campos y los distintos objetos están definidos, pues esto, saldo medio, rentabilidad, en términos que el usuario comprende y se le explica. Pero para cubrir la totalidad, dónde puede encontrar este dato de la morosidad acumulada y tal cual, para todo este tipo de temas se decidió por distintos dominios de datos, datos troncales, datos de particulares, datos de empresas, datos de riesgos, datos comerciales, definir distintos consultores que están on call, como si fuesen una línea caliente, donde al final cualquier consumidor de datos puede llamar y decir dónde encuentro este dato o dónde tú aquí estás diciendo saldo medio acumulado qué es lo que te acumula o qué es lo que te hace este tipo de cosas. Está dando muy buen resultado y luego sobre todo lo que evita es interpretaciones distintas de la misma realidad, lo que hablábamos de la verdad. Un poco un salle de una temática concreta al cual se puede acudir para preguntar una duda y este término exactamente qué significa. Y que esas personas aunque estén asignados a proyectos estructurales, su máxima prioridad es atender este tipo de consultas. Relacionado con esto que comentabais, nuestros clientes ven la necesidad de por ejemplo construir un marketplace de datos en el cual se pueden ofrecer datos ya curados con distintos niveles de gobernanza como comentabais, digamos una terminología que ellos entiendan. ¿Vosotros en ProSegur cómo veis esta idea de un marketplace de datos para facilitar el acceso también lo que comentaba Juan Francisco también? Principalmente lo enfocamos desde la parte de Business Glossary tenemos todas las definiciones como comentaba Juan Fran en Mutua de qué datos están disponibles poder asignar esos atributos a cada uno de los datos identificar cuáles tienen que ser sus niveles de seguridad en qué repositorio están cuál es su fuente de verdad a qué negocio están afectando pueden estar disponibles o no pueden estar disponibles GDPR, etc. Una serie de atributos que nos dé esa disponibilidad de información por dos vías una para todo lo que sería la mejora de nuestro negocio en el día a día el servicio que prestamos a clientes pero también en una segunda derivada en todos los casos de uso que trabajamos a nivel de información y con otras áreas de robótica y de innovación para poder mejorar nuevas ideas y en nuevos productos que queremos prestar en el futuro entonces ese marketplace digamos que esa es la base informacional la cual vemos qué información tenemos disponible en cual tenemos que trabajar con las diferentes áreas de negocio para trabajar con los data science equipos de CDO y equipos de innovación para producción de nuevas iniciativas Muy bien y bueno comentaba es que también tenéis iniciativas de data lakes es verdad que estas herramientas nuevas herramientas de Pizata en general son muy eficientes a la hora de poder procesar carga analítica puede ser procesar grandes volúmenes de datos pero no lo son tanto en cuanto a facilidades para definir reglas de gobernanza o para gobernar los datos como tal ¿cómo vosotros veis estas herramientas que habéis seguido para solventar estas carencias que hay en las herramientas actuales? Sí nosotros actualmente en nuestra plataforma Big Data estamos trabajando con toda esa herramienta a día de hoy de gobierno del dato no tiene que ser sobre todo en la parte de ingesta de información controlar donde están esas fuentes únicas de verdad para que toda la información que esté llegando al lago de datos sea la información veraz sea la información que tiene la calidad suficiente para poder trabajar y como comentaba Rafa en la presentación anterior no dedicar a nuestros Data Science a la explotación de la información y no a la limpieza de datos y a la normalización de datos sino que ya ellos les lleguen depurados y yo creo que ahí también con Juanfran que hemos comentado varias veces tipo iniciativa ellos ahí también están lanzando iniciativas de Big Data interesantes que seguro que comparten con nosotros Yo encantado de que nos comentes Sí, bueno nosotros al final siempre vemos el Big Data un poquito diferente también para nosotros es un habilitador una forma de hacer las cosas diferente puedes hacerlo en la tecnología tradicional pero siempre va a ser más costoso tratar de hacer un levantamiento de todo aquello que se ha hecho durante años y años y años entonces por supuesto hay que hacerlo y tendrá su paso pero lo que sí que tienes que aprovechar es que todo lo nuevo intente tener ese gobierno por definición para no ir acumulando más temas entonces aquí lo que nosotros vemos es que la tecnología a veces también es una herramienta para poder cambiar procesos así que es verdad que en general las plataformas Big Data por defecto traen muchos menos controles capacidades relativas al gobierno que hay otras tecnologías maduras pero sí que te habilita que tienes algo que es Greenfield que es oye pues nuevo que puedes hacer las cosas de otra manera entonces nosotros aprovechamos eso para que sea la excusa de vamos a implantar esos nuevos procedimientos para el control de la información que entra oye la asignación de estos data owners o gente conocedora de estos datos cómo implantamos la calidad intentando que sea a la par que introducimos los datos y que no sean procesos que van por fuera más allá sino que podamos saber oye que quien llegue por la mañana puedas saber si el dato está disponible y con qué calidad tiene y si no está suficiente pues no se pone a hacer eso y haya algún equipo o si es algún proceso crítico de negocio oye tengas alertas por la noche para que haya equipos de guardia que permita hacerlo que no sea posteriormente cuando alguien llega y todo esto llevaría aparejado pues oye los temas que se comentaban de tener un dato de mejor calidad que haga que al final los equipos de data scientists hagan menos data engineering y más puro modelado y que permitan optimizar ese tiempo entonces para nosotros oye muchas veces digo yo que es la excusa es una buena excusa intentar utilizarlo y tratar de evitar que crezca así que es verdad que muchas veces se utiliza la parte más de como un data lab un sandbox un área de un departamento concreto de científicos de datos que tampoco hay que volverse loco y decir oye la gente tiene que poder explorar por supuesto y no tiene que ser eso es lo único oye cuando ya hay algo que vas a industrializar y lo vas a poner para todos oye pues ya tiene que entrar por un circuito oye todo lo que sea más investigación en alguna ocasión has comentado una arquitectura de capa en spoke similar a que comentaba Rafael en el inicio de su presentación ¿puedes dar alguna idea respecto digamos a esta arquitectura capa en spoke si tenéis alguna área más avanzada que otra? en general bueno aquí datos trabajamos de la mano de sistemas ¿vale? somos dos áreas datos no estamos ni en sistemas ni en restos áreas de negocio es un área independiente que colgamos de Carlos que es miembro del comité de dirección y que es el responsable de última distancia de todo lo que tiene que ver con datos y como ello lo que hacemos es oye calabular con el área de sistemas muy de la mano en cómo creemos que para conseguir esta estrategia de datos es lo mejor que podemos hacer entonces en este sentido ha salido el tema de tratar de promocionar una arquitectura happiness code que es tratar de eliminar las conexiones punto a punto estamos en medio de un plan de transformación donde además bueno pues diferentes y numerosos sistemas de la compañía van a ser transformados entonces lo que ayuda es a tratar de evitar ¿vale? que esa información se te disperse yo siempre digo que el mundo ideal sería dato en un único sitio con una única lógica hay cosas que son más fáciles y hay cosas que son más complicadas ¿no? entonces dices oye por lo menos tratar de tener esa tendencia si trato de unificar y nosotros perseguimos tener un modelo corporativo de datos donde esté toda la información en un único sitio ¿vale? aunque desde ahí se puede ir oye puedo reducir los puntos donde tengo que hacer el control la asignación la calidad y demás si todo ese proceso lo consigo mejorar e eficientar el beneficio ya es para todos los consumidores y no tengo que hacerlo entonces sería ese punto donde lo haría y luego está el tema de la lógica ¿no? y dices oye pues hasta qué punto ¿no? yo tengo muchas discusiones yo creo que casi con cualquiera que me cruzo ¿no? oye esto de tener una lógica única que se aplique mágicamente en todos los sitios ¿cómo lo vemos de viable? y muchas veces llegamos a la conclusión de decir bueno si tú tienes el dato identificado en un sitio donde es la fuente maestra donde hay que acudir y tienes puesta cuál es la lógica que hay que aplicar independientemente de que a cualquiera uno lo aplique en su notebook o en su sb oye ya has dado ya has dado las herramientas ¿no? oye el dato bueno que tú quieres entendiéndolo así está aquí y además para obtener esto se calcula de esta forma dices bueno pues por lo menos es la base ¿no? el siguiente paso es decir oye mágicamente tengo aquí ¿no? pues una lógica que capsulo independientemente de que sea una tecnología o otra y que se aplique pues de momento si alguien tiene la solución por favor que venga que venga y la comparta porque yo todavía no he sido capaz de identificarla si nuestros clientes en ese sentido abogan por digamos por construir una capa virtual lógica digamos que es mucho más sencilla de abordar que un modelo de datos materializado que es muy difícil pensar que vamos a llegar a un único repositorio en la actualidad cuando necesitamos procesar muchos tipos de datos y no hay un repositorio que cubra todas las expectativas todas las necesidades de negocio ¿no? entonces disponer de una capa de abstracción lógica en la cual tú vas a definir ese modelo unificado que vas a poner sobre los repositorios sin necesidad de cambiar nada de forma no intrusiva y donde tú vas a definir ese modelo de datos unificado pero de forma virtual ¿no? de forma un poco más ágil vale pues voy a pasar ahora a Daniel para que nos comente comentabas que vosotros tenéis una experiencia muy avanzada en digamos definición de modelos en scoring ¿cómo ha impactado las tecnologías de Bizata en lo que es el aspecto de gobierno del dato? pues bueno para nosotros igual que en términos de negocio prácticamente prácticamente todos son ventajas en términos de gobierno del dato a corto plazo en realidad es un reto muy importante nosotros fuimos pioneros en las certificaciones de buen gobierno en la 38500 hace 10 años fuimos los primeros en conseguirla a nivel europeo y nacional y esta certificación nos obliga a tener al mismo nivel de madurez todas las tecnologías y en particular en gobierno del dato ¿qué nos sucede con los ecosistemas Big Data? pues que el nivel de estabilidad y madurez de la plataforma a veces no es la misma tampoco tenemos el mismo nivel de conocimiento y tampoco las mismas herramientas entonces nosotros ahora mismo uno de nuestros proyectos es precisamente en los temas de seguridad calidad e integridad del dato conseguir el mismo nivel porque a fecha de hoy no lo tenemos el que tenemos en los informacionales tradicionales en toda nuestra plataforma de bases de datos relacionales y del business intelligence ya digo lo que no nos permite ni nuestra certificación de buen gobierno ni tampoco el Banco de España es ser notable alto o sobresaliente en el business intelligence y sacar un 3 o un 4 en la plataforma Hadoop un poco yo lo comento por la línea de la idea que tiene Gartner del Bmodal oye por un lado tengo todos los que precisa un gobierno muy avanzado de forma regulatoria y por otro lado algo más exploratorio en el cual yo voy a darle más libertad a mis usuarios para que jueguen con los datos creen modelos etcétera eso es complejo y también por las propias personas por la filosofía y la forma de trabajar de los propios científicos de datos en el sector financiero como lo está resolviendo el mundo es con los famosos sandbox regulatorios que serían pues unos entornos pues que con un poco más de permiso para probar ciertas cosas sin tener que cifrar todo que encriptar todo y garantizándolo de otra manera dentro del marco de ese propio proyecto pero evidentemente hay que ir a un tema bimodal porque con las mismas exigencias que te cargas las pruebas de concepto los casos de uso se te irían a unos costes demenciales vale muy bien pues hombre yo creo que con esto hemos dado unas pinceladas bastante buenas de las experiencias que habéis acumulado en el área de Data Governance no sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer si no hay preguntas gracias a todos y bueno espero que haya sido lo útil